A las 12 del día, 15 minutos, seguimos conectados con ustedes en Mañanas Blue. Le damos la bienvenida a todos aquellos que están en distintas partes del país que se conectan nuevamente con Blue Radio y aquellos que están conectados a través de Facebook, haciendo un Facebook Live en la cuenta de Blue Radio Colombia y a nuestros televidentes de Noticias Caracol Ahora, el primer canal digital de noticias en Colombia. Y sí, como empezamos desde el viernes pasado, estamos entrevistando o teniendo una conversación más bien con los candidatos a la presidencia de la República, pero una conversación sobre su vida, sobre lo que les gusta, sobre esa zona que no conocemos y que a veces es difícil tener acceso durante la campaña. Y por eso hoy quiero saludar al precandidato presidencial de la coalición de la esperanza, el exministro Alejandro Gaviria. Exministro Gaviria, bienvenido, gracias por estar con nosotros hoy aquí en Mañanas Blue, en el lado B de los candidatos. Gracias Camila por la invitación. Saludos a ti, a todos, a la mesa, a los oyentes, por supuesto. Pues mire, pues muy bien, pero cuando estábamos tratando de averiguar sobre usted, sobre su vida, nos encontramos... Pues nos encontramos con algo que a mí personalmente me sorprendió. Yo sé que usted puede que no se sorprenda, pero me sorprendió que usted fuera vallenatero y por eso quiero empezar esta entrevista con una canción de Otto Serge. Y la duda, para que nos empiece a contar de dónde viene ese gusto como tan cercano al de mi compañero Oscar Montes en Barranquilla. Para mi amigo y colega, el doctor Julio Genio de Barranquilla. Y precandidato, usted una persona que en la vida hubiera imaginado yo que fuera tan conocedora o que le gustara tanto el vallenato, ¿de dónde surgió ese gusto? Y ahorita nos cuenta la historia de esta canción, que yo sé que hay historia detrás. Ahora les cuento. Surgió en el colegio Camila y surgió por casualidad por un compañero que tenía que le gustaba mucho el vallenato. Y de alguna manera empecé a meterme en el cuento. Primero con el Binomio de Oro. Fue el primer disco que yo cumplí en la vida, es un disco del Binomio de Oro. Están ataviados en un overol dorado, se llama Enamorado, como siempre. Y de ahí me empecé a meter en el cuento. En los años 80, esta canción que oímos, creo que es de año 1982-83. El tiempo va pasando rápido desde hace muchos años. Doctor Gavirio, esa canción es de Rafael Manjarrés, nuestro jugular guajiro. Y Bendita Duda es una canción que es uno de los clásicos de la música vallenata. Pero sí queríamos nosotros conocer un poquito más ese gusto suyo por el vallenato. Porque no solamente, Camila, es que le gusta, sino que sabe de vallenato. Es vallenatólogo, especialista en el Binomio de Oro. Yo conozco muy poca gente que conozca tanto la música del Binomio de Oro como el doctor Alejandro Gaviria. Y como usted, Camila, yo también estoy sorprendido. Pues sí, él dice... ¿Cómo es eso? Él dice que es un amigo del colegio, pero el amigo del colegio le enseña a uno muchas cosas, pero no lo hace volverse experto. No, después me fui, me fui volviendo experto. Recuerdo, Oscar, recuerdo mucho el día en que mataron a Rafael Eroso. Yo vivía en Bogotá, había dejado mi medicina actual, vivía en Bogotá. Y había una señora de plazo, Magdalena, que era quien nos ayudaba con los oficios de la casa. Y ella me decía, joven Ale, joven Ale. Me dijo, joven Ale, joven Ale, mataron a Rafael. Y yo me estaba despertando, habíamos tenido una ruta el día anterior. Y hace un año, cuando tengo interés con mis canciones favoritas del Binomio de Oro, que comienzan con una canción de Fernando Meneses, que se llama Momentos de Amor, que creo que fue su segundo disco, que tiene una portada, que creo que la foto fue tomada en la Universidad de Antioquia. Medellín jugaba un papel también en los orígenes del vallenato, porque el codisco quedaba allí. Y el binomio pasó muchas veces por Medellín. Pues momentos de amor. Joven Ale, joven Ale, aquí se la vamos a poner para que tengamos esta conversación. ¡Joder! Y ahí yo le pregunto, a veces uno piensa que oír vallenato sin tomarse unos tragos, Óscar, se lo... Es perrazo, ¿no? Es difícil. No, 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 muy duro. Sí, es muy duro. No, 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 no. Entonces... Esa palos es muy duro. Y ahora viene de las ganas. ¿Qué tanto me trago? Tiene una historia personal. Me conecta también con una parte de mi vida, con alguien que cambió mi vida, que fue mi profesor de filosofía, y una materia que ya no existe, que se llamaba comportamiento y salud. Ajá. Esa materia anterior, también quince y sexto bachillerato, este profesor era Ignacio Álvarez. Y él nos había enseñado una cosa que se llamaba los mecanismos de defensa, y el último, que era más o menos misterioso, se llamaba sublimar, que yo nunca entendí muy bien. Y esta canción tiene esa partecita, que mi amor yo lo sublimaré con canciones. Y me acuerdo cuando lo oí, yo dije, uy, que conectó la clase con este vallenato. Me recuerda el profesor del colegio. Pero, exministro, ¿qué tanto matrago es usted? Porque ahí es lo que le digo, si no es vallenatero, o ir vallenato sin tomar trago es difícil. Sí, complicado. No, yo me tomo mis trajitos, no mucho, no mucho, no mucho. O sea, usted... No, pero sí, 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 me gusta tomar mis trajitos, sí. Pero, doctor Gaviria, ¿y cómo le va con el baile? Porque es que que día vimos un video suyo en Santa Marta, estaba usted bailando hace muy poco. Yo regularcito, Boca, regularcito. Yo pensé que estaba bailando como un reggaetón, una champeta, y usted dijo, no, estaba bailando un vallenato. Y yo dije, pero... No, no, era un vallenato, era pitán, pitán. Sí, era pitán, pitán de... Ustedes saben que Carlos Vives es medio familiar mismo. No teníamos ni idea. Pero medio familiar implica qué, porque... Que la hermana es prima hermana de mi mamá. La hermana de Carlos Vives es prima hermana de su... No, la mamá de Carlos Vives, perdón, la mamá de Carlos Vives es prima hermana de mi mamá. O sea que la mamá de Carlos Vives es prima segunda suya. Exactamente. O sea que... O sea que... O sea que será primo tercero. O alguna vaina... Exacto. Y además en la costa, Oscar, no nos digamos mentiras. Ustedes y todos son familia, o si son muy familiares. O sea que claro que Alejandro es familiar de Carlos. Pero el video musical no lo tengo mucho, no lo tengo mucho. Tengo que reconocerlo. Pero bueno, uno hace lo que puede. Mire, la primera canción que pusimos que fue la de Otto Sergi de Bendita Duda. Entiendo que la historia que hay detrás de esa canción, candidato, es la duda que usted siempre le quedó con una novia o no novia o ese primer amor. ¿Cuál es la historia de ese primer amor suyo? Pues el primer amor mío era... No primer amor, o primero, o segundo, ya no recuerdo. No, era una compañera mía de la universidad. Que estaba en esa zona donde uno no sabía si era la novia o no era la novia, ¿no? Entonces la canción, Bendita Duda, dime lo que dice en tus ojos, ¿no? Nunca pude saber. Ese misterio de los primeros amores para un corazón inexperto que era el mío en ese momento. Me hizo sufrir. Y hoy todavía no sabe si eran novios o no eran novios. Entiendo en esa época, pero ya tantos años después, ¿usted sigue con la bendita duda? Yo sigo con la bendita duda, Camila. ¿Y no le da curiosidad como llamarle y preguntarle solo como por quitarse la duda encima? Yo creo que ella... Yo creo que yo hice un comentario una vez en algún tema de radio. No sé si le llegó la noticia, pero sí, valdría la pena presentar. ¿Pero y qué tantas novias tuvo usted, candidato Gaviria? Es decir, usted fue una persona con muchas novias que le rompió el corazón. Yo tuve un noviazgo muy largo en la universidad. Después tuve... Este noviazgo se acaba cuando yo dejo Medellín y me vengo a vivir a Bogotá. Noviazgo con cuatro años, Valeria. Y después tuve otra novia abogada aquí en Bogotá. Recién llegada que las dos tenían el mismo nombre. Luisa se llamaba. En algún momento se confundieron con la jota porque hubo cierto momento de superposición. ¿Pero momento de superposición por qué? ¿Por usted? ¿Porque usted fue novio de las dos al tiempo? Más o menos, más o menos. Pero eso no duró mucho. Esos poliamores siempre son inestables. ¿Pero y las dos sabían que usted estaba con las dos al tiempo o fue engaño? Sospecha. O sea, ya sospechaban. ¿Y usted cómo tomó la decisión de decidirse por la una o por la otra? Ya me había venido a vivir a Bogotá y tocó escoger la bogotana. Tocó escoger la bogotana, Mariana, por encima de la de Medellín. Y después, después tuve la novia, después tuve otro tema. Y después yo con mi primera esposa, Tatiana, con la que estuve casado 10 años, que es la mamá de Mariana, mi hija. Tuve un noviazgo muy rápido, de tres meses. Me casé. Me iba a vivir en Estados Unidos, porque estaba muy rápido. No había algo que cubrir. Esta fase de la que usted no sabrá, me sorprende a mí. No te oí, Camila. Es que no la oímos, Mariana. Yo sé que usted está ahí y está lejos. Vamos a mirar a ver cómo le ayudamos con el micrófono para que usted le pueda hacer la pregunta al candidato Alejandro Gaviria. Ahora sí la escucho. Me escucha, doctor Gaviria. Lo que le decía es que me sorprende un poquito esa faceta. Que nos cuenta de estas novias, porque yo a usted me lo imagino un poco como el niño súper estudioso. Utilicemos la palabra nerd. ¿Cómo era usted de niño? ¿Era ese niño estudioso que yo me estoy imaginando? ¿Era un niño play, fiestero? ¿Le gustaba mucho estar con sus amigos? ¿Cómo era usted de adolescente y de niño? En el colegio yo era estudioso, pero tenía a mis amigos también. En la universidad ya fui más fiestero, pero siempre fui fiestero, tal vez. No, pero, pero, pues, tenía a mis amigos nerd completo, ¿no? O sea, ¿usted no era nerd completo? ¿Cómo le iba en la universidad y en el colegio? ¿Realmente usted? Bueno, en el colegio yo fui un buen estudiante. Fui el que sacó el Ixer más alto del colegio, que es la forma como se mide. Entonces, en la universidad, cuando yo empecé a estudiar ingeniería en Medellín, por allá a mediados de los años 80, yo nunca me sentí del todo qué era lo que quería. Yo siempre tuve, como he sido otro lado, humanista de la literatura, la poesía, que no he encontrado allí. Algunas de las clases no me gustaron, y los primeros semestres de la universidad dejé de ser tan buen estudiante. Después lo fui al final. Y cuando me vine a vivir a Bogotá, hice la maestría en economía. Ahí fui muy buen estudiante. Fui mejor estudiante, me gané la beca, el mejor promedio siempre. Y en el doctorado también fui el mejor estudiante. Me gané la beca, yo me gané una beca, quedaban a los 20 mejores estudiantes de doctorado en economía en Estados Unidos. Entonces, muy estudiante siempre fui. Una vez mi mamá, un 24 de diciembre, con traguitos, dijo, pobre Alejandro, toda la vida responsable. Toda la vida responsable. Pero, ¿cuánto se sacó usted en el ICFES? ¿Qué puntaje se sacó? Creo que 375. ¿Y era sobre 400? Era sobre 400. O sea, que usted fue el mejor ICFES de su clase. Del colegio, del Instituto Jorge Robledo. Pero, candidato, ¿y ahora qué le dice su mamá sobre pobre Alejandro, siempre responsable? ¿Qué le dijo de qué tan responsable fue al renunciar a la Universidad de los Andes y volverse candidato presidencial? Ella se preocupó. Ella se preocupó al comienzo por el tema de la enfermedad que yo había tenido, Camila Soretta. Ahí fue donde ella dijo, ¿para qué se va a meter en esa cosa? ¿Y usted qué le dijo? O sea, ¿qué justificación le dio a su mamá? Porque entiendo perfectamente que ella se haya angustiado. Un montón de amigas comenzaron a llamarle y díganle que se la hace que es muy bueno y ya está aquí metida en la campaña. Don Alejandro, yo veo a los oyentes de Caracol. Hola, ¿cómo le va? Los televidentes de Caracol ahora, lo pueden ver a usted. Y detrás de usted hay tres botellas. Usted le mete el traguito, toma ron. ¿Qué le gusta tomar? Oye, el vinito, estas son botellas que me dieron en la Guajira, ¿no? Me la dieron hace poquito, un aperitivo. Las franjas y las tamas de decoración, ¿no? Ah, ok. O sea, ¿no le mete el trago, pues? En la campaña no, hermano. No, hermano, porque... Bueno, ya sabemos lo que puede hacer el trago, ¿no? La hermana puede... Y no, se lo digo aquí ya con un poco de ferida. Esto son muchas horas, esto es muy intenso. Hay que tratar las cuatro o cinco horas de dormirlas bien. Y aquí en campaña, no, a mí me gusta tomar el traquito. Me gusta los vinitos con mi señora, me gusta relajar, me gusta vivir música, me gusta descansar de mí mismo, por supuesto. Claro, un vinito no cae mal, pero... Para nada, para nada. Volviendo a su época de estudiante, de universitario, esa época de la bohemia, ¿le ofrecieron drogas? ¿Tuvo la oportunidad de probar, marihuana, no sé, algún estupefaciente? Yo crecí en Medellín en un momento muy difícil porque era la consolidación del narcotráfico y crecí entre muchas drogas. Muchos de mis compañeros o amigos del barrio, sobre todo, tuvieron contacto con la cocaína, por ejemplo, y yo nunca la quiso probar. Y nunca la quiso probar por una cosa que yo vi a mi papá en una conversación. Marihuana sí probé en el barrio varias veces. Creo que alguna vez Héctor Abad dijo que él la había probado como cien veces, yo mucho menos. Pero, esto va a sonar a un chiste, yo nunca aprendí a fumar bien. Mi papá fumaba mucho, se fumaba dos paquetes de cigarrillos y yo crecí con el humo al cigarrillo y le cogí como una versión siempre. No me gustó. No me fumaba un cigarrillo en mi vida. Y entonces con la marihuana, yo siempre que tomaba marihuana ahí en el barrio, que era muy poquitas veces, siempre había como una fiesta y yo no sentía si me tocaba hacerme el trabajo o si estaba de verdad. Pero, pero y entonces cuando dilucidó si si estaba trabado o si le tocaba hacerse el trabajo o ya hoy sabe grande cuando no está y cuando no. Cuando estaba enfermo de cáncer, yo me acuerdo que ahí me mandaron unas goticas de esas si estaba en el hospital. Y decía el tarrito que se tenía que mandar echar una gotica y yo me eché como cinco o seis. Había una pantalla, yo veo en esa pantalla como unos patos verdes dando vueltas y yo dije esto sí es de verdad. Viaje del Verrán. Claro, pero ya que estamos hablando de esa etapa. Y una vez también con unas goticas de marihuana del sueño. Eso ocurrió hace. A ver, entonces tenía mucho sueño, me había mandado otras goticas y yo le voy a mandar unas goticas para saber que puedo dormir bien. Y esa fue la saga más grande que he tenido en mi vida, ¿no? Despertaba a mi esposo y le decía encontré una forma de entender a cualquier persona. Y lo llevaba a los cortos conectados, ¿no? Pero esto es todo con las gotas. Entonces yo cerraba los ojos y decía, Pascual, mi hermano, ¿qué lo define? La risa. Y yo decía, ese huevón ha vivido en la risa. Y así es cualquier persona, ¿no? Pero entonces. Así es irrepetible, ¿no? Esa es la mejor que he tenido. Pero con las goticas, que no es fumada, sino con las goticas. Con las goticas. Sí, ha sido más eficaz de las goticas. Le voy a poner la canción, que yo sé que es una canción que a usted, pues, le recuerda la superación del cáncer. Que es la canción de los hermanos Zuleta, mi hermano y yo. Y ya después de escucharla, usted nos dice por qué esa canción, después de su recuperación de esa enfermedad, pues fue protagonista. ¡Gracias! 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 Eres, pues, mi hermano Matías y después Pascual. Y usted con cuál se la lleva mejor? El más consentido es Pascual y entonces usted lo protege y es el hermano mayor de Pascual toda la vida. ¿Lo ha protegido? Yo soy el hermano mayor de Pascual toda la vida. Desde el que lo llevé al estadio por primera vez. Somos hinchas de Nacional. Nos gusta el fútbol. Con el que más hablo hoy en día es con Pascual. A veces hablamos los domingos, 45 minutos, una hora y cuarto, una hora y media. Y mi esposa dice, bueno, ya dejen de hablar tanta mierda. Pero usted dice que esta canción le da tristeza, que le da ganas de llorar No, una cosa abocadora, es esa forma como de melancolía que tiene algo de alegría Es la vida, es una tristeza emotiva Claro, pero dicen que cuando uno atraviesa una enfermedad como el cáncer Que fue lo que usted vivió, empieza a valorar muchas veces más la familia, por ejemplo O aquellas relaciones cercanas como las valoraba antes ¿Eso le pasó a usted? ¿Qué cambios tuvo usted, digamos, en la visión de la vida En la personalidad, en las relaciones con su gente cercana Después de haber superado el cáncer? Papual, mi hermano, dice que después del cáncer yo entré en la etapa Paulo Coelho de mi carrera Y cuento una anécdota, Camila Cuando yo estaba en medio de la enfermedad y había tenido complicaciones con el tratamiento Un choque céntico y me tenían que aplicar unos antibióticos todos los días por la tarde en la casa Y ese día mi esposa tuvo que irse temprano a trabajar Y era en ese momento viceministra y hacía, imagínese el enredo tan de rato Y yo sentí en ese momento esa tarde Acuerdo que era una tarde soleada, un día lunes en la tarde Pero me estaba yendo la vida Y yo dije, le voy a escribir una carta a mi esposa Y la escribí en el celular No sé por qué la marqué en el celular, ahí por WhatsApp Y la carta tenía un titulito, simplemente cosas que me gustaría hacer Dar la vuelta de la esquina, entrar al restaurante italiano Sentarnos en una mesa Pero no frente a frente, sino al mismo lado Y pedir una botella de vino Y tomarnos una copa de vino con mi esposa Y brindar, porque estar juntos es suficiente razón para brindar Y eso fue lo que me quedó del cáncer, Camila Que es una obviedad, pero es una cosa que uno aprende tal vez a la fuerza Que ahí está la felicidad, que en la vida tal vez la felicidad no existe Pero que los momentos felices existen Y que no necesitan nada extraordinario Creo que los poetas se han dado cuenta hace mucho tiempo Que no hay mucha diferencia entre lo ordinario y lo extraordinario Y que son esas diminutas dichas, así las llamaba yo Citando un poeta cubano Las que de alguna manera justifican la vida Y cuando usted estaba escribiendo esa carta Me va a hacer llorar a mí, no va a llorar usted Pero voy a llorar yo de escucharlo, candidato Pero entonces, cuando usted estaba escribiendo esa carta Cuando estaba en su casa, cuando su esposa se fue al ministerio Porque estaba viceministra ¿A usted en algún momento le dio miedo? ¿Le dio miedo morirse? Porque yo creo que es algo que, sobre todo en Occidente Nos pasa mucho que le tenemos temor a la muerte ¿Usted cómo enfrentó esa relación con tener la muerte tan de cerquita? A veces me daba miedo, a veces no A veces recordaba a un jefe que yo había tenido Que yo íbamos volando por allá en Estados Unidos El avión casi se cae Y él me dijo, me dijo Alejandro Si nos matamos en este avión Yo muero tranquilo porque he tenido una vida interesante Y yo siempre pensé ¿Será que yo he tenido una vida interesante o no? Y en ese momento me tranquilizaba Pero ese día, yo más que miedo tenía tristeza Esa tristeza que es esa partecita del alma humana Esa tristeza de dejar el mundo Eso fue lo que sentía Yo pues lo tengo que completar aquí Cuando yo escribí esa carta, la escribí llorando Eso sí, no me queda ninguna duda Y a veces cuando la leo, de vez en cuando, ya no tanto Pero en los primeros momentos, cuando la volví a leer A sacarte un libro que escribí Me daban ganas de llorar, siempre está bien Precandidato, hay algo en usted Que me hace pensar, y puedo estar equivocada Que en esa personalidad inquieta Medio existencialista Siempre ha habido o ha cargado usted adentro Como una tristeza Desde que era pequeño O una melancolía por la vida Estoy en lo cierto Y si es así, ¿cómo ha cargado usted con esto? ¿Ha sido también un lugar de inspiración, de luz Al final de este recorrido? No sé, valería si tristeza Pero sí cierto existencialismo Precoz, desde chiquito Pero que en el fondo es chistoso Porque también tiene un elemento de alegría Como de cierta ímpetu Como de celebrar la vida Como esta conciencia del tiempo Que la vida se nos está yendo cada minuto Y pues sí la he tenido Me gusta mucho citar otra facción Poeta que es una gran novedad Dice, los días que uno tras otro son la vida Esa es la conciencia en la que yo he tenido Valería Existencialista ¿Ahora qué? Yo no sé a quién me lo pego Yo estaba caminando por allá Por una quebrada de Medellín Con mi papá Tenía siete años Mi papá pagaba de la risa Porque decía Que yo le dije Uy, ya estoy acabado Con esto siempre he tenido Como he hecho pedacitos existenciales Sí Ahora que usted nos contaba sobre Cómo en esos instantes Vio de cerca la muerte Me preguntaba Una persona que no tiene fe en Dios ¿A quién le pide? Para que lo ayude A salir de esa dificultad A seguir viviendo Más que pedir Tener esa conciencia Es desear No sé Como buena suerte Mirar para adentro Saber que uno en ese momento Es indefenso Que son las circunstancias Las que van a definir Pero hay cierta espiritualidad Yo siempre la he tenido Y yo dije también en este libro Que mi forma de rezar Era tal vez la poesía Pero le pido a quién A mi familia Que usted está juntos Que usted está a hablar La intimidad Compartida con la familia El momento de lidiar Con los cuentos difíciles La forma de lidiar Pero Pero don Alejandro Entonces digamos ¿Qué le falta por hacer en la vida? O sea Ese bucket list Que usted redactó Bueno ¿Qué falta por cumplir? Gonzalo Cuando yo termino El ministerio Después de pasar por esa enfermedad San Berraca Tuve una conversación Que yo le dije ¿Sabes qué? Ya tengo casi toda esa vaina Actualizada Ya fui ministro Dice mi doctor Había escrito los libros Vivo en un momento Que por ejemplo Profesionalmente No tenía O no tengo todavía Ahora hablamos un poquito De la presidencia Una gran ambición Me faltaba tal vez Conocer ciertos lugares Viajar a ciertas partes Yo por cierto A la vida responsable Tal vez he conocido Menos de lo que debía ser Estar en ciertas partes Pasar más tiempo Con la familia Yo he sentido Que en todo este Tránsito ahora político Por ejemplo A mi hijo Tomás Lo tengo un poquito abandonado Pero surgió ahora ¿Ahora qué me falta? Pues ser presidente Eso es lo que estoy metido Ahora en este contexto Es el próximo reto Un poquito grande Pero estamos en eso ¿Y usted siempre soñó Con ser presidente? ¿O esto fue algo Que se le apareció en la vida? ¿Usted cuando era chiquito Y uno pensaba Porque por ejemplo Uno sueña con ser No sé Astronauta Bombero Matemático Y después en la vida Uno va pues decantando ¿Cuáles son los sueños Que uno tiene? ¿Alguna vez Antes de haber sido ministro Antes de haber entrado En la política ¿Se soñó con ser Presidente de Colombia? No, no Camila No mucho Yo tengo una personalidad Que también Es como verso al viento Siempre me ha Me ha dado miedo en la vida No sé qué opinan todos De ponerte una meta Que sea muy exorbitante Muy alta Porque qué tal no cumplirla Había leído por allá Un libro de Alfredo Molano Que en paz descante Que era la historia De unos países Que se fueron albichadas Supuestamente A buscar una mina De diamantes Y consiguieron Una pequeña tienda Y dijo Bueno, no cumplimos Nuestro gran objetivo En la vida Pusimos esta tienda Y este emprendimiento Es suficiente Para disculpar ilusiones Y siempre me quedó Esa frase en la cabeza Esa idea Disculpar ilusiones Y yo poniendo Una meta así muy grande Voy a ser presidente Yo le dije ¿Qué tal que nos toque Disculpar ilusiones? Yo no Iba viendo lo que iba resultando Pero meta de ser presidente Nunca tuve Y algunos de mis colegas Economistas Siempre con los que yo hablaba Querían ser presidente Y yo le decía A mi esposa Qué bueno Estar liberado De esa ambición Pero las circunstancias Se fueron dando Y yo me fui Me vi como beneficiario De una confianza pública Sí me gustaba ser funcionario Y me gusta el Estado Creo que hay un poder transformador Desde la política Y creo que Como un acto casi de coherencia Yo quedarme en la universidad Diciendo Pues la reforma pensional Debe ser de esta manera La tributaria aquí El país debe organizarse En un momento de crisis De la democracia Yo sentí Y lo digo aquí Sin ningún tipo de falso No es porque tenía Casi que una responsabilidad Cívica pública De dar el debate En un momento De una crisis de confianza Como la que está viviendo El país Vamos para el agua Ese profesor que mencioné Ignacio Álvarez Perdón Camila Una vez En texto bachillerato También nos dijo a todos Bueno muchachos Lo bueno de la vida Es complicado Las vidas que valen la pena Cuando se recuerdan Hacia atrás Son las que uno Toma decisiones Y toma algunos riesgos Y decidí hacerle caso De manera un poco extrema Pero bueno Aquí estoy Pero usted dice Yo hablaba con mi esposa Después de estar hablando Con otros colegas economistas Que sí querían ser presidentes De que qué delicia Estar liberado De esa ambición Y ahora que tiene usted Esa ambición ¿Qué siente? Porque usted antes decía Yo estoy liberado ¿Se siente pesado? ¿O qué siente de ahora Tener usted la ambición De llegar a la casa de Nariño? Responsabilidad De hacer la tarea Lo mejor posible ¿Pero no le pesa un poquito? ¿O se siente...? No, sabe que momentos Son cinco meses Y algunos días Momentos de arrepentimiento No he tenido, Camila Yo creo que Es responsabilidad Y si uno se mete en esto Pues es la democracia Y cuando uno está Aspirando a la presidencia Cuando hay tantas expectativas De la gente Cuando se trata De gobernar un país Cuando hay sufrimiento humano Ya esto toca Para adelante Para adelante Pero doctor Gaviria En las primeras semanas Y ese aprendizaje ¿Y ese aprendizaje ¿Cómo lo ha hecho? Es decir Cuando usted dice Ya estoy cómodo ¿Ha sido solo de salir a la calle? ¿O se ha puesto a hacer algún ejercicio? ¿Le contrataron a alguien? ¿Cómo ha sido la preparación Para estar cómodo? Porque eso no es de la noche a la mañana Que uno se sienta tranquilo Con gente alrededor Saludando Es que el ejercicio de la política No es fácil Alguien me dijo Camila Que yo era un producto gourmet Y que tenía que volverme en Bonay O sea Esto es un espectáculo de masas Y la política Es para todo el mundo He tenido ayuda Pero no mucha Hay una persona Que de pronto ustedes conocen Que ha trabajado En los medios de comunicación Alex Finiria Que me ha ayudado Incluso con un tema Que yo no había visto A veces la adicción A veces hablar más despacio El mensaje Como se debe comunicar Esa forma de despertar emociones Pero a mí me gustan las palabras también Y yo fui por mucho tiempo Conferencista, profesor Y siempre me ha gustado El tema de hablar en público Por ejemplo Así yo no le tenía Lo que pasa es que El tipo de comunicación Es diferente Y está usted Está en las mejores manos Porque Alex sin duda Es un profesional Está en las mejores manos Pero usted empezó su vida Él es un berraco Sí, es un berraco Sin duda Pero usted empezó Digamos que su vida Pública Realmente O yo no sé si me equivoqué En el Ministerio de Salud Cuando estaba El gobierno De Juan Manuel Santos Y por eso Me voy a salir del vallenato Para irme A escuchar a Juan Luis Guerra Con el Niágara en bicicleta Porque entiendo Que esa canción Le acuerda a usted De lo que encontró En el Ministerio de Salud En el Ministerio de Salud En ese momento Me dio una sirimba Un domingo En la mañana Cuando menos lo pensaba Caí redondo Como una guanábana Sobre la alcantarilla Será la presión O me han subido La bilirubina Y me entró Una calentura Y me fui poniendo Blanco Como bola Me llevaron A un hospital De gente Supuestamente En la emergencia Recepcionista Escuchaba la lotería Alguien se apiada De mí Grité perdiendo el sentido Y una enfermera Se acercó a mi oreja Y me dijo Tranquilo Bobby Tranquilo ¿Y por qué? ¿Por qué exministro Esta canción A usted le recordaba Y le hacía ver El sistema de salud En Colombia? Camila Porque el sistema De salud en Colombia Es complejo Cuando yo entré Estaba en una crisis Muy, muy, muy Profunda Complejísima Yo me sentía Ante una tarea Imposible Imposible Sufrí en los primeros años Después fui cogiendo El tiro Pero administrar Un sistema de salud Es una labor Muy, muy difícil Había varias EPS Intermedidas Otras quebradas Un problema financiero Todo el mundo protestaba Y yo me sentía Un poquito abandonado ¿No? Como me toca esta tarea Un poco solo No era el tema Prioritario del gobierno Entonces esta canción Recuerda Esa locura A pesar de todo Quisiera como decir Que el sistema De salud de Colombia A pesar de todos Los problemas Se ha logrado En todo caso Incluir a buena parte De la población En condiciones de queda Y eso creo que Lo define a usted Usted al final Es un pragmático Yo creo que es un liberal Pragmático Y yo quiero preguntarle Porque pues hay un dicho Que dice que El que no es de izquierda A los 20 No tiene corazón Pero el que lo sigue siendo A los 40 Pues no tiene cerebro Yo quiero entender Si usted en algún momento Estuvo mucho más A la izquierda Admiró el socialismo Fue más revolucionario Y en el tránsito De su vida Encontró el pragmatismo Y la libertad Como bandera Política suya O siempre usted Fue así de pragmático Y liberal Como lo conocemos ahorita No Valeria Fui de izquierda En el bachillerato Bastante Bastante El recuerdo Más temprano Que yo tengo Uno Y lo más temprano Es mi papá En un segundo piso En una casa En Medellín Llorando Porque había matado A Salvador Allende El presidente de Chile Y crecí con eso Crecí con Silapayul Y Sirimani Esa música de protesta Sureña Eso ya no me gusta Mercedes Sosa En el colegio Tuvimos un profesor Socialista Que terminaron Creo que Medio estigmatizando Y echando Y yo lo defendí En un discurso Por allá En cuarto bachillerato En la universidad También era el Éramos el de izquierda De la callada De amigos Y ahora Eso fue cambiando Eso fue cambiando Y yo me fui convirtiendo Como dice Valeria Más liberal Más Como una posición Que ha sido siempre Un poco anarquista Como una lucha Siempre que yo veo Un poder concentrado En cualquier escenario En un ámbito privado Un jefe que manda Mucho un profesor Que quiere joder Siempre que yo protesto Contra eso No me gusta el poder No me gusta la acumulación De poder Y mucho más liberal Mucho más liberal En los temas de drogas Que los derechos Actuales y reproductivos De las mujeres Y liberal también En el sentido Bueno Que vengan todas las opiniones Liberal De pensamiento Pluralista Y en temas económicos También Es liberal Yo creo En la economía Pues quiero preguntarle Exministro Varias cosas rápidas Y es Usted Hemos hablado de música Hemos hablado de su vida De su familia Pero cuáles son Esos autores Esos autores Que han marcado su vida Uno por lo general Tiene dos o tres Que dice Estos estructuraron Mi personalidad ¿Cuáles son? Uno es Desde el colegio Canislao Zuleta El pensador colombiano Que fue incluso amigo De mi papá Después Un autor Que yo leí Genéticamente Y que me gusta He dejado de leerlo Menos Pero Es Fernando Ballero Sus novelas Autobiográficas Hacen un parecido Muy interesantes Hay algunos poetas Que me han acompañado Recientemente A mí me gusta Citar dos poetas Venezolanos Que se llama Eugenio Montejo Y Rafael Cadenas También hay muchos Ensayistas Que han marcado mi vida Hay un ensayista Ruso Y poeta También Joseph Brodsky Que me gustaba mucho Para los discursos De grado Tengo una lista larga Yo escribí un librito Que se llama Si quiera Tenemos la palabra Es un homenaje A esos autores Escritores Jorge Luis Borges Por ejemplo Que también Cambiaron mi vida Eso en los autores ¿A quién admira usted Candidato? Admiré A mi papá Hoy admiro mucho Bach Bach Va a sonar A un lugar común Pero A mi esposa Carolina Ella es una parte De una parte de su personalidad De ser Sobre todo Buena 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 Persona Y un equilibrio Mental Me parece Pues Admirable Nunca he conocido Una persona así Y hablando de su esposa ¿Qué tanto le ha ayudado usted A lo largo de la vida En la casa? ¿De verdad Qué tanto ayuda Y colaborador No es colaborador De ayudar Sino que participe Porque siempre decimos Ayudar Y no es ayudar Porque a ustedes Les toca también A sacar el perro Y meter los platos Al lavaplatos Y vender la cama Y eso ¿Solamente eso? O sea Usted no hace mercado Usted no cambiaba pañales Usted no Limpiaba la casa Dormía Tomás Tomás No se dormía A mí Pogaba a cargarlo Y yo daba Contaba así 500 vueltas Así Y de venida De la sala ¿Y usted dice? No, no Yo siempre he sido ayudador No sé qué dirá de ella No diga ayudador Porque usted es su responsabilidad O no Porque la casa es de los dos No de ella Es de todo Es de todo Y el perro ¿El perro hace cuánto lo tienen? Entiendo que es un bulldog francés No, el perro es un No, es como un golden retriever Pero negro Se llama Flatwater El perro viene de un historia De la enfermedad también, Camila Y es que a Tomás El hijo mío Le hicieron una entrevista Una vez Él quería tener un perro Nosotros le habíamos dicho Que íbamos a tener un perro En un apartamento Y él dio una entrevista Y dijo Yo quiero tener un perro Y él y yo jugábamos En la cama Así como marrañando Y lo llamábamos Rufiá Tomás y yo Entonces él dijo Va a tener un perro Y lo va a llamar Rufo CLP Y la periodista le preguntó Bueno, ¿es CLP qué significa? Él dijo Curar Lymphoma Papá Yo tenía este cáncer Lymphático Y cuando este niño Dice eso Ya es una adolescencia Nos llovieron perros Por todos lados Y todo el mundo Quería regalar el perro Y una vez Fuimos a una reunión Del ministerio Que era como una fiesta De despedida Y Carolina y yo Yo estaba muy enfermo Nos habíamos tomado Unos traguitos Y aceptamos el perro En medio De la prenda Y llegó el perro Y eso sí fue ya El encarte Pero hoy el perro Es parte fundamental Pero fue un encarte ¿Y en qué momento Dejó de ser encarte Y ya se volvió El amor de la vida? Lo enamoran a uno A los tres meses No, ya a los tres meses Ya no sabía Con qué estaba todo Pero Y le siguen llamando ¿Cómo lo llaman? ¿No? ¿Rufo? ¿O le meten las letras? No, eso tiene mil Mil ojos No Rufis Rufo Rafael Rufillo Rafa Yo le digo Rafa Rufiar de la pradera Eso tiene todos los apodos del mundo ¿Cuál es su comida favorita? ¿Qué es lo que más le gusta comer? ¿Come bien o no se alimenta bien? No, no me he estado alimentando bien Camila Como aquí la parte de la campaña Tengo ese problema Lo confieso Me tengo que alimentar mejor Comer más proteína Sobre todo Lo que he dejado de comer Mi comida favorita Es la pasta tal vez La que me gusta más comer Es una buena pasta Con vinito también Pero carbohidrato puro No tiene que comer bien Porque lo que uno come La salud es lo que uno come He estado flaquito ¿Y usted cocina o no le gusta cocinar? No mucho Caro dice que soy bueno para cocinar Y que debería hacerlo más En pandemia cocinamos algunos días Siguiendo de recetas en YouTube Pero así cocinero, cociner no mucho Pero mire doctor Gaviria Usted que hace esas giras Ahora de candidato ¿Ya comió por ejemplo Butifarra en Soledad? ¿Atlántico? No he comido Butifarra en Soledad Íbamos a ir a Soledad La vez pasada Pero se nos Nos cogió la noche Y no pudimos Pero he comido de todo Eso ha sido Escarifo Madre de todo La gente se burla Y dice que por primera vez Y yo no sé qué Pero a mí me gusta comer De todo en toda parte Yo no he tenido Escrupuloso para la comida Cero Precandidato Usted nos está hablando Ahorita de Usted nos está hablando Ahorita de autores Y a mí me cuentan Por aquí Que usted declama ¿Usted por qué no nos hace El favor aquí A todos nosotros Si lo escuchamos Declamaron Por ejemplo Yo no declamo mucho Bueno pero va a declamar De una partecita De un poema De Eugenio Mosque Que se llama Lo nuestro Dice así Solo trajimos El tiempo De estar vivos El tiempo En que tu cuerpo Gira con el mundo El odio El grito Delante del milagro La llama Que arde con la vela No la vela La nada De donde todo se suspende Eso es lo nuestro Me gusta ese fragmento De ese poder Y escuchar lo de su voz Se oye maravilloso Ex ministro Le han servido mucho Las clases con Con don Alex Pinilla Y Don Alex Pinilla A veces hablo Hablo en letra pegada No 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 Pero ni más faltaba Ahí va Ahí va mejorando O no Hugo Mario Se puede dedicar a los poemas Si no llega A la presidencia Si tiene Tiene buen registro De voz Oiga pero A propósito de eso Usted ha pensado Candidato Si no gana Las elecciones Que se va a poner a hacer Vuelve a la Academia Me ha trabajito Me ha trabajito Y con ustedes Ahí Pero le gustaría Me ha pensado Todavía Esto toca Concentrado En esta vaina 100% Y con mentalidad Ganadora Guerrero feliz Si no es así Uno no No está para adelante O sea que ahorita Solo concentrado En la presidencia De la república Si Sabe que no he mirado Pero a mi me gusta Les confieso Tener Me gusta la incertidumbre En ese lado También Como decir Bueno no sabemos Que va a pasar Que va a pasar Con la elección Puede venir un mundo Diferente No me gusta Tener mucho El futuro hipotecado Me gusta Cuando uno Uno comienza Ya a visualizar Que su vida Va a ser de una manera Y ahí no va a salir Y ya hay un cauce Que es único Siempre me ha tocado Por eso Me ha gustado Como cambiar de trabajo Y cambiar Muchos meses De profesión Yo fui pues Ingeniero Economista Ministro de salud Me gusta hacer Me gusta escribir Me gusta Esa pateta de escritor Me gusta Conferencista Usted nos decía Que no le gustaba Ponerse su En cualquier garaje Pues se reinventa Como nos tocó A muchos O le tocó A muchos En la pandemia Pero Quería aprender Astrofotografía También Antes de esta cosa Esa es una vaina Que tengo pendiente En la vida Y hablando de cosas Y hablando de cosas pendientes Ya para terminar Agradeciéndole enormemente Que nos haya regalado Estos minutos Para conocer su vida Y para conocer Esas otras cosas Que tal vez En medio de la campaña De la dinámica política De la pelea con el uno La pelea con la otra Pues no se conocen ¿Cuál es ese sueño Que le falta Por cumplir O definitivamente Usted dice Yo no me planteo Los sueños Para no desilusionarme Pues Primer lugar común Pues estoy metido En esto Es ganar La presidencia No sé si es un sueño Pero es un objetivo Y es un objetivo Que en este momento Es muy pretenderante Es como parte de la vida Pero volvamos A las cosas Que me gustaría hacer La vida futura El sueño Que me falta Con cumplir Es estar aliviado Y poder disfrutar La vida con mi esposa Pues Ex ministro Y precandidato presidencial Alejandro Gaviria Precandidato Por la coalición De la esperanza La mejor de las suertes En este Bueno Muchas gracias a todos En esta aventura Que es la Es una aventura Es una aventura Es una aventura Y yo creo que Esta aventura Pues despidámosla Con una canción Que nos dicen Que le encanta O por lo menos Que habla de su vivencia En Chile Cuando usted era chiquito Porque recordemos Que usted nació En el sur del continente Y que le recuerda A su papá La persona que usted admira Cuando yo le pregunté A quién admiraba Usted me dijo Admiro a mi papá Y admiro a mi esposa Y esta canción De Ángel Parra Mito Lima Pues le acuerda al papá Al señor Alejandro Gaviria Quien estuvo hoy Con nosotros En Mañanas Blue En el lado B De los candidatos presidenciales Solo una vez He llorado Callado llanto de indio Fue en la sierra de Tolima Al tirar mi tiple al río Fue en la sierra de Tolima Al tirar mi tiple al río Nos íbamos monte adentro Nos íbamos monte adentro